Siento, siento, que me he asomado en un momento Que me he mudado en un vuelo directo Y así que no me repito Canto, canto, que es mi barrio con todo el marco Con un sueño libre, que es el mario Diríjeme libre, que canto Cuando es tu día, si va a tener un río Y te digo, oigo, ya no somos tuyo Mis te digo, oigo, ya no somos tuyo Te digo, oigo, oigo, ya no somos tuyo Un poquito aburrido Mis te digo, oigo, ya no somos tuyo No somos tuyo, un poquito aburrido Que nadie da ir a tuyo, que me levanta tuyo Que me levanta tuyo, un poquito aburrido Quiero, 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 monta que cada uno de mis dios Al limitarme en dos tus brazos Y yo le díper que te quiero Siento de coche, yo no uso un horizonte Ares, 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 ares Y no miran más a tuyo Mis te digo, oigo, ya no somos tuyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!